Muchos colombianos hoy están trasnochados por un mal vecino, de esos ruidosos. O piensan ir hoy a una inspección de policía a denunciar que otro ciudadano no es cuidadoso con sus mascotas. Mejor dicho, problemas de convivencia son por un montón los que se registran hoy por hoy en nuestro país. Pues desde este lunes, aportarnos bien a las buenas o a punta de multas, ya que entra en vigencia el nuevo código de policía que se actualizó. Pero la pregunta es, ¿qué sabe usted de eso, del código? Pues me fui a las calles y esto fue lo que encontré. Protagonizar riñas. ¿Cuánto vale el código? A cinco mil. ¿Lo compran mucho por estos días? Sí, señor. ¿Cuántos compran en promedio? Por ahí de 10 a 15, según como la gente lo pida. ¿Usted lo ha leído? No, señor. Lo que tampoco sabe es que el libro que ella vende, la nueva ley del código de policía, establece sanciones mucho más duras para quienes como ella, como vendedora ambulante, invaden el espacio público. Uno no tiene ni para comer, mucho menos para ir a pagar con parendos. Pero no solo los vendedores ambulantes, también serán duramente sancionados todos aquellos que hagan dibujos o pinturas como esas, en sitios donde no está permitido, al igual que todos aquellos que, como ustedes lo saben, se cuelen en el sistema Transmilenio. ¿Se ha colado en Transmilenio usted? Sí, señor. ¿Piensa seguir haciéndolo? Pues no. No, es que los pasajes se ponen muy caros a veces. ¿Ha oído hablar de esto? Gracias. No, señor. Sí, señor. ¿Es el nuevo código de policía? No, señor. Nosotros necesitábamos como ciudadanos, como sociedad civil, reglas de juego claras para saber qué comportamientos nos beneficiaban a nosotros como sociedad y cuáles afectaban a los demás. ¿Y si hay suficiente tiempo o lo hubo para familiarizar y socializar este código? Yo creo que el tiempo no fue suficiente. No recogerle los excrementos a las mascotas. No ponerles bozal o tomar las medidas de precaución si son animales potencialmente peligrosos. Sacar la basura a la hora no indicada, hacer las necesidades fisiológicas en la calle. Son más de 240 artículos de este nuevo código de policía y muchos se preguntan por qué no se hizo suficiente pedagogía y ya van a comenzar a imponerse las multas. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. ¿Qué sabe usted del nuevo código de policía que comienza a regir desde el próximo lunes en todo el país? Pues hay muchas conductas que seguramente usted desconoce. Algunos ciudadanos estarán trasnochados hoy por un vecino ruidoso o estará molesto a punto de ir a denunciar a otro porque no tiene cuidado suficiente con sus mascotas. Pues para hablar de este tema, antes de echar lápiz, quiero mostrarles lo que encontré en las calles. Protagonizar riñas. ¿Cuánto vale el código? A 5 mil. ¿Lo compran mucho por estos días? Sí, señor. ¿Cuántos compran en promedio? Por ahí de 10 a 15, según como la gente lo pida. ¿Usted lo ha leído? No, señor. Lo que tampoco sabe es que el libro que ella vende, la nueva ley del código de policía, establece sanciones mucho más duras para quienes como ella, como vendedora ambulante, invaden el espacio público. Uno no tiene ni para comer, mucho menos para ir a pagar con parendos. Pero no solo los vendedores ambulantes, también serán duramente sancionados todos aquellos que hagan dibujos o pinturas como esas, en sitios donde no está permitido, al igual que todos aquellos que como ustedes lo saben, se cuelen en el sistema Transmilenio. ¿Se ha colado en Transmilenio usted? Sí, señor. ¿Piensa seguir haciéndolo? Pues no. No, es que los pasajes se ponen muy caros a veces. ¿Ha oído hablar de esto? Gracias. No. No. No, señor. Sí, señor. ¿Es el nuevo código de policía? No, señor. Nosotros necesitábamos como ciudadanos, como sociedad civil, reglas de juego claras para saber qué comportamientos nos beneficiaban a nosotros como sociedad y cuáles afectaban a los demás. ¿Y si hay suficiente tiempo o lo hubo para familiarizar y socializar este código? Yo creo que el tiempo no fue suficiente. No recogerle los excrementos a las mascotas. No ponerles bozal o tomar las medidas de precaución si son animales potencialmente peligrosos. Sacar la basura a la hora no indicada, hacer las necesidades fisiológicas en la calle. Son más de 240 artículos de este nuevo código de policía y muchos se preguntan por qué no se hizo suficiente pedagogía y ya van a comenzar a imponerse las multas. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Pues empezó la cuenta regresiva para que entre en rigor la imposición de medidas correctivas para hacer mejores ciudadanos a las buenas o a las multas. En Colombia, escuchen esto, se registran 15 mil riñas en un puente festivo, pero no es la única razón por la cual nos portamos mal. Pues vamos a ponerle el ojo al código que empieza a regir desde este lunes y estamos con los dos oficiales que más saben de este tema. Primero vamos a echar lápiz con el coronel Luis Carlos Hernández, coordinador del Código Nacional de Policía. Coronel, buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Gracias por estar aquí y sobre todo para ayudarnos a entender y despejar dudas. Vamos a comenzar. Buenos días, gracias. Y a todos nuestros oyentes. Vamos a comenzar con esto, coronel. Convivencia. Hablar de los vecinos ruidosos. ¿Qué es un vecino ruidoso? Aunque suene lógico, hay unos que realmente sobrepasan todos los límites. Juan, lo importante primero con esa pedagogía que nos mostró en la nota es determinar las categorías que tiene nuestro código. Cómo ha sido construido y importante para los ciudadanos. Primero, una categoría de la convivencia. Esa seguridad importantísima. Segundo, el tema de lo que tiene que ver con la tranquilidad. Es el sosiego de los ciudadanos que queremos estar en tranquilidad, convivir en tranquilidad. Tercero, el medio ambiente. Es muy importante este tema, la protección. Cuarto, lo que tiene que ver con el tema de la salud pública. En ese marco de la convivencia y especialmente... ¿Qué hace un vecino ruidoso? Bueno, Juan Diego, importante. Nosotros, por lo general, realizamos una serie de actividades y tenemos eso enmarcando nuestra cultura, pero hay unos límites de espera, de unos límites que usted tiene que también llevarle al ciudadano al respeto del otro. Entonces, por ejemplo, este, 393 mil pesos tendrá que pagar el mal vecino, que hace mucho ruido. Exactamente. Esto está contemplado primero en el artículo 33, que es importante destacarlo. Sí, sí, sí. Artículo 33. Buenísimo. Eso. Tienen dos comportamientos ahí, especialmente aquellas personas en las fiestas, especialmente los fines de semana, que es viernes, sábado, domingo y hasta el festivo, que se alarga. O hasta tres semanas, muchas veces. Tiene esa herramienta de carácter preventivo, no es sancionatorio, como de pronto algunos pretendemos que es sancionatorio el código, es importante también destacarlo. ¿Ustedes van a poder, por ejemplo, cortarle la fuente de sonido? ¿Cuánto podemos ingresar? Hoy en Colombia tenemos la gran mayoría de la propiedad horizontal. Nosotros podemos ingresar hasta cierto límite. Cierto límite es porque ya están los tacos de la energía, digámoslo así, aquellos sitios de energía a la mano. Sí, sí, sí. ¿Ustedes van a poder bajar el taco? Bajamos el taco. ¿Ah, sí? Y hacemos un procedimiento. Pero ahí no solamente van a quitarle el ruido, sino la luz. Claro, nosotros no podemos penetrar al domicilio, ¿cierto? Sino que en esa propiedad horizontal tenemos la energía, podemos desactivar, si está en vía pública, podemos desactivar el pico, podemos desactivar los altoparlantes, incautarlos y ponerlos a disposición de una autoridad que se llama inspector de policía. Pasemos ahora a hablar de las mascotas. Perros peligrosos sin bozal, una multa de 197 mil pesos. ¿En qué casos y cuáles son los requisitos? Primero, toda la solidaridad a dos familias que hoy están viviendo un drama. Sí, un niño murió atocado por un perro en Medellín y una niña herida en Circasia, lo hemos reportado acá. Desafortunadamente, hay dos artículos aquí importantes que destacar. El artículo 124 y el artículo 134. ¿Qué dicen? 134, especialmente habla sobre todos los comportamientos y la regulación que se debe tener con estos animales potencialmente peligrosos y nuestras mascotas. En nuestros hogares tenemos, por lo general, de 10 hogares, 8 tienen nuestras mascotas. Aquí es importante cuando salimos a la ciclorruta, a la ciclovía, cuando salimos un fin de semana, que hay personas que los cuidan muy bien a nuestros animales. Hay que sacarlos con bozal. Con bozal, la treailla, la bolsa, es importante. La bolsa, eso, porque o si no, quien por ejemplo no le recoge los excrementos al perro puede ser multado con 98 mil pesos. Que es tipo 1. Tipo 1 y además tiene que hacer un curso. Un curso y un curso pedagógico. Es importantísimo esto. Ahora esto, tirar la basura a la calle. Quien lo haga, ¿qué le pasa? Artículo 111. Es importante destacar esto. Esto es una afectación que nuestros ciudadanos y aquellos establecimientos de comercio que, por lo general, no sacan a tiempo las basuras y las dejan acumular uno, dos días. Aquí llegan los animales nuestros, llegan personas, algunos habitantes de calle. Sí, ¿a esa persona se le hace un curso pedagógico? Es perfecto. ¿Se le lleva a un sitio como ocurre hoy, por ejemplo, con las multas de tránsito? Se lleva a un curso pedagógico, dos horas cátedra, por lo general, dos horas de participación, de convivencia, que lo regula nuestras autoridades de policía. Tirar escombros en un sitio, obviamente no permitido, 787 mil pesos. Es una de las multas tipo 4, 32 salarios diarios legales vigentes, esto es importante, y en el traslado especialmente. Muchas veces se utilizan algunos medios de traslado, de igual forma, una tipo 3, de no llevar, arrojar basuras, el tema de las llantas, que aquí es importante ese tema, que lo están regulando las autoridades, nuestros alcaldes están regulando, están normando la disposición final de las llantas. ¿Qué vamos a hacer con las llantas? Claro, no sacar la basura a la hora indicada, muchos lo sacan con mucha anticipación, y eso genera también problemas. Sí. ¿A ellos qué les pasa? Tipo multa 3. Tipo multa 3. Bueno, muy bien, pues, Coronel Hernández, muchísimas gracias. Bueno, Diego, muchas gracias. Por acompañarnos, despejarnos, por lo menos en esta primera parte, estas dudas que tenemos. Y ahora vamos a pasar con el Coronel Pablo Antonio Criollo, es el Secretario General de la Policía. Coronel, ¿cómo está? Gracias por estar aquí, usted nos va a seguir despejando muchos interrogantes. Grafitis en sitios no autorizados, 197 mil pesos. Bueno, nosotros vemos las ciudades, cómo pierden esa belleza y ese entorno de un buen vivir, porque escribimos en cualquier parte. Entonces, se genera un orden en este aspecto, no es que se esté proscribiendo los grafitis, sino que las autoridades locales pueden generar unos espacios a donde quienes tengan ese don de artista para... Sí, aquí en Bogotá, por ejemplo, en la 26 se puede hacer en algunas zonas. Correcto, entonces se fijan esos sitios para que ellos vayan y procedan a expresar su don artístico allá. O sea, quien no cumpla con ello, sencillamente va a tener una multa tipo 2, que es 8 salarios diarios, y obviamente tiene que además de pagar estos 197 mil, proceder a ir a reparar el sitio a donde causó el daño. Ah, tiene que arreglarlo. Tiene que arreglarlo, para que vuelva a embellecer la ciudad y empecemos a tener un mejor entorno de vida, y esos entornos de vida automáticamente nos van a generar mayor seguridad. Sí, vamos a tener, coronel, permítame, vamos a tener una noticia que ustedes no se imaginan, que va a ocurrir a partir del próximo lunes, sobre los alcaldes y, por ejemplo, el ir a un baño público. ¿Qué va a pasar con eso? Vamos a responder esa inquietud en breve, después de un corto comerciales, coronel. Gracias, ya volvamos. Y seguimos a esta hora de la mañana, echando lápiz y poniéndole el ojo al nuevo código de policía que comienza a regir desde el próximo lunes en todo el país. Coronel, ya evacuamos el tema de los grafitis. Ahora, ocupar el espacio público. En espacio público se trae una reglamentación muy completa porque contempla todas las modalidades. Por ejemplo, nos permite incautar elementos, mercancías o mecanismos que estén invadiendo el espacio público. Igualmente, dentro del espacio público vemos lo de las necesidades fisiológicas que se hacen en cualquier parte. Se toma como si la ciudad fuera un baño. ¿787 mil pesos? Bajo ese entendido, quien no guarde el comportamiento en este aspecto y lo haga donde debe ser, sencillamente se va a ver abocado a una multa tipo 4 que asciende a 787 mil pesos. Pero hay algo fundamental acá. Se le impone la obligación a todos los establecimientos abiertos al público para que pongan a disposición los baños para que cualquier ciudadano pueda ingresar. Por ejemplo... Por ejemplo, uno por lo general lo que hace es va a cierta tienda y sabe que para poder entrar al baño tiene que comprar, no sé, una gaseosa. En este caso no. Es obligación de que preste el baño. Pero tiene que pagar. Tiene que pagar y las autoridades locales tienen la facultad de reglamentarlo. No pagan y tienen prioridad los niños, la tercera edad y quienes estén en estado de gestación. Sí, hay esas tres excepciones. Esas tres excepciones tienen un trato especial. Y si yo le digo al tendero, présteme el baño, y él dice no, ¿yo lo puedo ir a acusar con ustedes? Claro que sí, automáticamente, y tiene también su sanción. Ah, qué bien. Pasemos ahora a esto. Las riñas, decíamos 15 mil en un puente festivo en Colombia, algo así como un poco más de 200 cada hora. ¿Cuánto es la multa? Aquí entonces nosotros tenemos, cuando quien inicie la riña o propicie una riña, tiene una multa tipo 297 mil pesos. Cuando se causa herida, una multa de 393 mil. Pero esto sin que se vaya a obstaculizar cuando se presenta algún delito. Claro, una cosa es esta conducta y otra es ya un delito. Si se presentan lesiones personales, sencillamente irá a la jurisdicción penal, independiente a lo que desde el punto de vista policial se le imponga. ¿Y lo llevan al calabozo o algo así o no? En este caso, si está alterado, entonces se conduce al sitio que se tiene para protección. Mientras le pasa un poco... Mientras vuelve a tomar su estabilidad emocional. Claro, esto es fundamental. Vamos a hablar de los teléfonos celulares. César, préstenme un segundo este celular porque van a haber restricciones para vender la SIM card. Correcto, este es un problema grave porque con los teléfonos, con la SIM card, se cometen una múltiple delito. Sí, en las cárceles, por ejemplo, extorsionan mucho a la gente. En varios contextos se presenta mucho el delito a través de estos mecanismos. Entonces, tenemos que en la SIM card, quien los esté vendiendo, tiene que empadronar. Empadronar, ¿qué quiere decir? Debe tomar todos los datos de la persona generando dirección, teléfono, registro, a donde nos genere a nosotros una trazabilidad. Que si se va a cometer un delito con esta SIM card, inmediatamente nos facilita la parte investigativa. Ahora, se impone multa tipo 4, 786 mil pesos y se destruye la SIM card. En el caso... Esto es fundamental, esto es fundamental para todos los ciudadanos porque esto va también a cambiar un poco todo el tema de la transparencia y los procedimientos policiales. Pero aparte de la multa, Juan Diego, suspendemos provisionalmente la actividad comercial, que no lo podíamos hacer anteriormente. Hay los establecimientos que venden SIM card sin estos requisitos. Correcto. Si me reinciden automáticamente durante el mismo año, le suspendo definitivamente la licencia. Muy bien, coronel. Y esto, fundamental. Cualquier ciudadano en el país va a poder, con su celular, grabar el procedimiento policivo, así como ustedes van a poder grabar con su celular. Correcto. Esto es uno de los mecanismos de transparencia de nuestros procedimientos, teniendo en cuenta que es público. El agente de policía, el miembro de la institución, que impida la grabación, sencillamente va a incurrir en una causal de mala conducta. Que esto, traspolado al derecho disciplinario, es una falta gravísima. Y la falta gravísima da destitución y una inhabilidad que puede ir de 10 a 20 años, Juan Diego. Bueno, pues, coronel, son muchísimos los artículos y las conductas, ¿no? ¿Cuántas son aproximadamente? En la parte de conductas, pueden aproximadamente unas 200, 250 conductas. 250 conductas. Primarias, ¿no? Primarias, que van a ser corregidas a través de esta serie de medidas. Pero, Juan Diego, no es tanto las conductas. Aquí lo que queremos nosotros es que volvamos a ser buenos vecinos, buenos ciudadanos, retomar lo que es la urbanidad de Carreño. ¿Para qué? Para que eso nos genere un mejor vivir y poder nosotros tener una convivencia pacífica y en paz. Eso automáticamente redunda en seguridad y redunda, ¿en qué? En un nivel de vida más alto. Pues que tiene usted toda la razón. Eso no debería existir, este tipo de multas para hacer eso que usted está diciendo. Pero, ¿qué hacemos? Es la cultura en la cual nos desarrollamos aquí en nuestro país. Coronel, muchísimas gracias. Un feliz día. Por aclararnos dudas. Vamos a seguir haciendo pedagogía a lo largo de estos días aquí en Noticias Caracol, en nuestra primera emisión y en las otras emisiones de Noticias Caracol. Mejor dicho, aportarse bien.